Gracias Víctor y las imágenes que les vamos a mostrar fueron captadas por cámaras de seguridad aquí en la estación de Ronconcoma el domingo pasado y las autoridades esperan que puedan ayudar a identificar al sospechoso o a su pobre víctima Son imágenes perturbadoras en las que se ve a un sospechoso golpeando a una mujer que salía de un tren de Long Island Railroad en la estación de Ronconcoma el domingo pasado a eso de las 7 y 40 de la mañana según muestra el video de seguridad la policía del condado de Suffolk en Long Island piensa que el hombre logró secuestrar a la mujer Mucha violencia contra las mujeres, ancianos, yo creo que con todo tipo de personas y debería haber más seguridad Luego de golpearla la mujer entró a una tienda de la estación el hombre entró tras de ella y la obligó a salir una vez fuera la volvió a golpear quizás hasta fracturando su cráneo con la cera De acuerdo a testigos, el sospechoso la cargó sobre su hombre y la metió a la fuerza en un automóvil Nissan de cuatro puertas color plateado claro, modelo del 1990 al año 2000 El sospechoso es descrito como un hombre afroamericano de entre 25 a 30 años de edad 5 pies 9 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas de estatura y pesa entre 185 a 210 libras Si usted tiene información sobre este caso debe de llamar a las autoridades de la MCA 718-361-2207